Receta para hacer faisán braseado con remolacha y peras. El sabor del faisán combina a la perfección con el dulzor de la remolacha y la fragancia de las peras. La carne se mantendrá jugosa si se brasea con las pechugas hacia abajo. Preparación 25 minutos, cocción 1 hora, para 4 raciones. Ingredientes 15 gramos de mantequilla, 12 cebollitas encurtidas, peladas y enteras, 75 gramos de panceta cortada en dados, 2 peras casi maduras en cuartos y sin corazón, un faisán grande cortado en cuartos o 2 pequeños cortados por la mitad, 4 remolachas cocidas, peladas y troceadas, 300 ml de sidra semiseca, 300 ml de caldo de pollo, sal y pimienta negra recién molida, una pizca generosa de azúcar extra fino, una hoja de laurel, perejil picado para decorar. Procedimiento 1 Precaliente el horno a 180 grados centígrados, gas 4, caliente la mantequilla en una cacerola refractaria, agregue las cebollas, la panceta y la pera y hágalas removiendo durante 5 minutos o hasta que se dore. Retire el contenido de la cacerola. 2. Introduzca el faisán y dórelo por todos los lados, retire de la cacerola, vuelva a echar la cebolla, la panceta y las peras y luego encima el ave con las pechugas hacia abajo, disponga las remolachas alrededor, mezcle la sidra con el caldo y vierte en la cacerola, lleve ebullición, sal pimiente bien y añada el laurel, tape la cacerola y métala en el horno unos 50 a 60 minutos hasta que la carne esté tierna. 3. Descarte el laurel, pruebe y rectifique la sazón si fuera necesario, retire el faisán, las verduras y las peras y manténgalo todo caliente, lleva rápidamente el líquido durante unos minutos hasta que se haya reducido y espesado un poco, 4. Sirva el ave y las verduras en platos precalentados, vierta la salsa por encima y decore con un poco de perejil, sirva caliente con patatas asadas con piel y judías verdes. 3. Descarte eliciosa delFL